Con los compañeros de aquí que cantan Hip Hop, Las Cruzas y Rocío Jaramillo, ahí vamos a estar. Bueno, pues esta canción quiero dedicarles a todas ustedes, compañeras mías. La voy a cantar a capela porque no traje mi guitarra, pero espero que les guste. Es una canción de un trabajador que se llama Luis Tapia y se llama Algo entre los dos. Algo entre los dos sobre el planeta, miedo de mi parte puede ser. Si algo a los dos nos ocurriera, la luna no tendría que saber. Para que la luz se penetra. Bueno, una pausa. Una pausa porque me llegó la lira. A ver si se oye. Gracias. Este acorde consistió en utilizar todos los programas sociales aunque cuenta el gobierno de la Ciudad de México para desaparecer. ¡Ay, ay, ay! La luna lo tendría que saber Cada que la noche se penetra Tengo en contacto con mi piel El televisor suena que suena Con el ruido tarde naces Tu ausencia consume la piel Tu sombra me quema Tu voz me voltea al bebé Cada instante nos hace parar Cada instante También dile a Rosario, ¿no? Porque ese es mi toque La suflada Sí, es lo que le digo Llevo esos ratos que pasan Me vio vos Praticando temas a grande Con salines en mis manos Ya sonidosos por volver Tu ausencia consume la piel Tu sombra me quema Tu voz me voltea al bebé Cada instante nos hace parar Cada instante Tu ausencia consume la piel Tu sombra me quema Tu voz me voltea al bebé Cada instante nos hace parar Cada instante El televisor suena Tu voz meótica Teof Resultado De la abora Mi lipstick Entonces la romana Puede ser Ya vamos a empezar a acomodarnos para...